¿Qué pasa con el municipio de Crabonorte? Y que hoy tienen privado de su libertad a don Uriel a que le respeten la vida y que ojalá pronto puedan dejarlo en libertad y que este retorne al seno de su familia. Le enviamos también de igual manera un mensaje a la familia que cuentan con nuestro apoyo, estamos al pendiente de esta situación, el alcalde pues tiene toda la intención también y está al pendiente de que esta situación obviamente mejore y cambie para nuestro municipio, para bien de nuestro municipio. Entonces ese es el mensaje que nosotros le enviamos, enviamos plegarias a Dios primeramente para que sea iluminando a estas personas y ojalá pronto dejen en libertad y regresen sano y salvo a Uriel Parales Cardoso al seno de su familia.